Estamos grabando Gente que vea mi podcast Que no es mucha Todavía Este es Carlos, Lastra Mi pinche carnal de toda la vida No sé ni a qué cámara estoy Aunque ya hay varias cámaras Ah, ahí Gracias por la invitación Este vato es guitarrista en Awaken 70 Obviamente Somos compas de toda la vida ¿Desde qué edad? Más o menos Pues yo tenía 7 cuando llegué aquí Y literalmente me hice Compa de ustedes como Yo me acuerdo que jugábamos En la construcción de tu casa Tengo recuerdos cuando era una construcción esto y jugábamos ahí Y luego ya llegaste Yo tenía como 9 años Yo nunca vi mi casa en construcción O sea la casa como tal El terreno este estaba O sea estaba baldío Pero la casa nunca la vi Así como Otras en las que jugábamos También de repente Cuando estábamos morros Estamos muy morros Qué cagado Carlos es hermano de Mao Mao es el bajista de Awaken Y Hoy vamos a platicar de varios temas Variado Sí, variado De la banda Negocios ¿Qué hacemos aparte de la banda? Bueno, yo hago el podcast Nuestras carreras Podría decir Sí, también Es más, puede ser un podcast de los dos ¿Qué estudiamos y qué hacemos? Si no somos Si somos solteros Spoiler alert Carlos no lo es Frank sí Y ya Pues qué pedo ¿Por qué empezamos? Este... Awaken Awaken ¿No estaría bien? Nuestra infancia También es otro tema Awaken es parte de nuestra infancia O sea Culminó Digamos que Sí Güey, todos mis amigos Bueno, más bien Todos los integrantes de la banda Son personas que conozco desde que tengo O sea, desde que estaba en primaria De primaria Ajá, a Memín lo conozco desde primaria A Martín lo conozco desde primaria Y a ustedes dos también los conozco desde primaria Yo el último que conocí fue a Memín Y fue porque Lo conocí como algo Pero a los 15 hasta tampoco Es que Memín y yo no nos llevábamos tanto Hasta como secundaria Así como los últimos años de secundaria Y luego ya en Prepa, pues, y un chino Y yo creo que ahí lo conociste ¿Cómo a los 16? Sí Martín, pues, era nuestro vecino también Todos vivíamos aquí Carlos, Mau y yo somos vecinos Para que entren en contexto Que estamos hablando Pues sí, nos conocemos desde Morros Ajá Todos, casi Excepto Memín con ustedes Cada quien estudió cosas diferentes Sí, güey Cada quien estudió cosas diferentes Martín es arquitecto ¿Podríamos empezar por ahí? Ah, pues sí, güey A ver, tú ¿Qué estudiaste? Yo soy diseñador de la industria Y tengo un proyecto de diseño sustentable Este, bueno, de Sí, de productos sustentables, pues Este, Martín es arquitecto Memín es ingeniero en sistemas Mago es mercadólogo Mago es mercadólogo Y yo soy biotecnólogo Y no ejerces Y no ejerzo Porque, pues, ¿qué haces? Porque business Siempre me han gustado los negocios Güey, recuerdo que el primer negocio que hice Creo que fue a los cuatro años Mis papás me compraron un juguete para hacer gomitas De, como de, esos de panditas y así Gomitas para comer Y me acuerdo que las cociné Y en lugar de tragarme las, pues, las vendí Fue la primera vez que, como que vendí algo Por así decirlo Y, este Y, o sea, yo siempre pensé que iba a ser investigador Incluso durante mi carrera Y ya como a mediados de la carrera Porque empecé con negocios Como que me entró a la espinita Así de hacer algo Y luego otra cosa Y otra cosa Ahorita llevo yo creo que como Diez proyectos Que obviamente la mayoría no han jalado Pero dejan mucho aprendizaje Sí, pues sí Es que Toda esa experiencia Cañón Y, este Eso Combinado con lectura O sea, los libros han sido súper importantes para mí Eso es lo que me ha ayudado a Como que avanzar Y siempre estar inconforme con Con lo que sabes Ah, sí Güey Eso es un tema Bien cabrón De hecho, hoy subí un post De que Que he cagado Que mis posts De los libros que leo Son los que menos likes tienen Pues él les puse así como Lean perros Porque yo también Estoy de acuerdo contigo Yo también O sea, siempre estoy leyendo Un chingo de cosas Este Y temas Así que O sea, un día leo un libro Sobre, no sé Comida Y otro día Sobre meditación Güey Y otro día Sobre pinche Sí, varios Dinosaurios Güey Y así Sí, sí Un chingo de temas Sí, güey Y no mucha gente lee No O sea, desgraciadamente No No está muy Y conozco mucha gente que lee Pero solo lee Novelas Novelas Entretenimiento Ajá Y Pero muchísima, güey O sea, desmás Yo creo que la mayoría De la gente que conozco Que lee Es particularmente De ficción Sí Ajá No tanto de información Ajá Es muy grave Yo soy súper de información Y muy de vez en cuando Algo así más como O sea No sé, güey O sea, he leído libros O sea, por ejemplo He leído Drácula He leído Clásicos Ajá Intenté leer Este La Odisea Pero no lo sé ¿La Ilía de la Odisea? Sí Yo no lo he leído Está pesado Sí, está pesado Y es un trip Y o sea No sé Intenta leer El de Dante El Infierno de Anderto De Dante La Divina Comedia Ajá, La Divina Comedia Esta perra también Ahí lo tengo también Pero es que Son así de que Pinche Así Thick Y está en verso O sea Aparte Aparte, güey Aparte, sí Y no mucha gente lee De negocios O de desarrollo personal De hecho, mucha gente Me he topado con gente Que critica Este tipo de literatura Y yo en lo personal Creo que No es como que leas Un libro de crecimiento personal Y tengas que creer todo Como si fuera una Biblia Pero hay cosas Que puedes extraer de ahí O sea Y con eso te puedes quedar Claro No tiene que ser No tienes que ser No tienes que ser Como devoto al libro O sea Agarra lo que te deje Y ya Los demás Claro, güey Claro De hecho, Jordan Peterson Hace un buen deseo Pero también ¿Qué dice? De hecho, ese güey Hasta tiene videos Sobre interpretaciones De versículos De la Biblia Y así Ah, sí, claro Sí, sí Y así de que Padre y rescatar Ajá Y también habla de ¿Cómo se llama? Este... Ah Perdí Habla mucho de la Biblia Sí, habla mucho de la Biblia Pero habla del O sea Los arquetipos, güey Y... O sea De que Este güey representa La sabiduría Porque esto Y esto Y esto Ok O sea, este tipo de cosas Ese güey Se rifa bastante Sí, ese güey Está iluminado A ver ¿Cuál es tu libro favorito? No sé No sé Me gusta el de 12 Rules for Life De Jordan Peterson Puta Sí Pero No sé Güey, el de Goggins El de Can't Hurt Me Ese es muy bueno Muy muy bueno Está como para Si estás desmotivado Leer ese libro Y te pone otra vez Güey, y aunque estés Medio motivado O sea, si estás Medio motivado O sea, es un libro Que como estés Te va a servir Sí, claro Te va a hacer así Te baja hiper Pero la mayoría de la gente Siempre está Valiendo madres O sea, como que están desanimados No están conformes Con su situación actual Entonces se me hace Un muy buen libro Para la gente O sea que Independientemente De tu situación Que lo leas Porque creo que Te va a dejar algo bueno Claro, claro De hecho David Goggins Lean ese libro Sí Can't Hurt Me Sí, Can't Hurt Me Está bueno Total De hecho Las primeras letras De Awaken Salieron porque Justo cuando Las estaba haciendo Estaba leyendo Un libro que tú Me prestaste De Eckhart Tolle El de A New Earth Ajá, A New Earth Y de ahí salieron Las primeras letras De la banda Eso está bien denso Sí Ese güey Ese güey sí está Bien iluminado Ese güey también Está iluminado Ese está Así de que Se iba a suicidar Ese güey Sí Ajá Y pues por eso Fue que como que Despertó Sí, sí, sí Imagina No güey Es esta Esas experiencias Así como el reality check Dicen que Los que tienen Experiencias cercanas A la muerte Son los que Como que tienen Un cambio de perspectiva Muy cabrón Y mejoran su vida Bastante Güey Hay un boxeador Que se llama Tyson Fury Que es Heavyweight Este Ahorita es campeón De hecho Y es como De los mejores boxeadores Que ha habido En los últimos años Sobre todo De la historia De Heavyweight Y ese dato Se iba a suicidar Wey Multimillonario Y así Ya rico Y todo Ajá Este Pero es que También O sea Como que tenían Demasiado Que O sea Y drogas Y de que Así El vacío Ajá Había un vacío Super cabrón Y De hecho Se iba a suicidar Y vende un Ferrari Según yo Un Ferrari Para darse la madre Ah Y cuando estaba En ese momento Que iba rapidísimo Este Tuvo así como Un lapso De que Cómo va a matar Si tengo familia Y así Y como que Tuve una Recapacitación Una epifanía Y wey Tenía como Dos, tres años Que no peleaba Y regresó a pelear Contra Y se lo fue Puro Elite Wey Ese dato está invicto No Y está Wey Y está O sea Está cañón Y también Se iba a suicidar Y como Tuvo como Esa recapacitación Este Se hizo súper Verga otra vez Y dejó todo el trito De que Porque era alcohólico Alineó su vida Me imagino que dejó Todo lo malo Y empezó Sí, 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 sí Wey De hecho Está gordisísimo también Y ya está Así como No está mamado Pero está Lile Y Un víctima Que duro Sí, wey Va como Como 32 Lo interesante es que Todas las personas Podrían tener Ese tipo de cambios En sus vidas Sin tener que llegar A esos extremos De De Suicidarse O estar así En el hoyo O sea Desde ahorita Puedes hacer cambios Que mejoren tu vida Bastante Pues wey La lectura Es uno de esos O sea La lectura Es uno de esos De esos cambios Porque La información Cura bien cabrón O sea La información Es como Wey Estás O sea Si no sabes algo Lo puedes encontrar Y decir así como Pues no mames O sea Sí No sé Es un atajo Wey Mientras más información Tengas Mejores decisiones Vas a tomar Exacto Y menos mal La vas a pasar Wey Es como lo que La gente Este Por lo que la gente Tiende a deprimirse Y a A no estar motivada Y así Sí Y o sea No es como que Vas a hacer siempre Las buenas decisiones Pero mínimo Ya tienes un Una guía O sea De por dónde irte Sí claro O sea Porque también Tomar malas decisiones A veces es bueno O sea Te da experiencia Y De hecho Hay una frase Que es como Las buenas decisiones Vienen De la experiencia Y la experiencia Viene de las malas decisiones Este Está chido Pero la información También te ayuda A A cortos A disminuir Tu nivel De malas decisiones Claro Y wey Información Ahí Pero O sea No Es infinita Ajá Infinita Infinita Literalmente Está a la palma De la mano Así Tanto comprar un libro De que te llegue a tu casa Como comprar un libro Este Digital O tanto Como para comprar un audiolibro Hace cuenta O sea La información está en mil formas Y no solamente libros O sea Tienes Youtube Y tienes Este Blogs Y tienes Este No sé O sea Estudios de Universidades Estudios de laboratorios Así que Perfectamente puedes encontrar En línea O cualquier tipo de información No tienes que ser científico Todo O sea Hasta Como No sé Te aseguro que si buscas en Google Así como No sé Cómo subir la escalera Te aseguro que hay un video tutorial De ese Pero Claro O sea Y es curioso ¿No? Tenemos toda la información A nuestra disposición Sin embargo La gente prefiere Entretenimiento O sea Prefiere estar viendo Chingaderas en Face O sea Videos De risa No sé Entretenimiento Ajá O sea No es que esté mal O sea Yo también lo sé No, no Es parte de También está bien Pero Medido Ajá Si te ve el tiempo Y no lo No lo controlas Tú puedes quedar ahí Chingo Sí, güey A mí me O sea Últimamente no Porque lo he hecho Mucho más consciente Pero me pasó un buen De que Ya tenía el celular en la mano Y estaba así Scrolleando Y de repente decía Como ¿En qué momento Saqué el celular De mi bolsa Abrí Y me puse así De que Y de repente Así como que Entras ¿Qué pedo? O sea ¿Por qué estoy haciendo esto? Es como que Lo he tenido muy consciente Y ya O sea Sí me pasa Pero me pasa mucho Ya lo puedes controlar Sí, sí, sí O sea, un poco más Pero sí me pasa De todos modos Sí, claro Ah, eso es un trip también Güey Las redes sociales Ajá Hay que saberlo controlar Y usarlas también Para, o sea Puedes Para negocios Está súper chido Ah, sí No mames O sea Ahorita va todo para allá Sí O sea Donde están los ojos Está O sea Donde están los ojos Está la publicidad O sea Tú puedes hacer un anuncio Para una red social Y si mucha gente está ahí Te van a comprar Uh, claro Claro Y si lo segmentas bien Pues O sea Le va a caer a toda la gente adecuada Sí Y ahorita en México Estamos entrando en esa En esa época O sea Ya está Pero no tanto como en Estados Unidos En Estados Unidos Se compra mucho por internet Ya la gente está muy acostumbrada Y ahorita en México Siempre les llevamos la pista O sea Siempre vamos atrás de ellos Entonces Si Los que se digitalicen ahorita La van a hacer Y los que no lo hagan La van a Van a morir La van a ver Es muy difícil Es que sí Tienes que Evolucionar Sí Y adaptarte Por ejemplo Pasando a negocios Las ventas de ahorita Ya es muy diferente De las ventas de antes Eso del vendedor agresivo De antes Ya vale madresa Ya nadie quiere que lo presionen O que lo manipulen Para comprar Ahorita el vendedor Tiene que ser más alguien Que Que acompañe en el proceso de compra La Los Los Compradores ahorita Los consumidores Ellos buscan en internet Y ya saben lo que quieren El trabajo de vendedor ahorita Es acompañarlo en ese proceso Y darle Darles información Pero ya no es como Comprar 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 Ah si no O sea Mucho menos como el contacto Tan directo Así que O sea Antes Te marcaban Y estás hablando Y operadores Y operadores Y operadores Y operadores Y pues ya no se usa Nada de eso O sea Bueno si se usa Pero O sea es más difícil Hacer una venta con eso Yo por ejemplo Que me hablen para venderme algo No los cuentos a la chingada O sea Inmediatamente Así como Güey ya ni contestas Ajá Exacto Exacto A menos que No sé O sea Conteste sin querer Y de repente Bueno te ofrecemos No sé qué chingada Así como Ya te atrapa Bueno O así como Sí estoy cagando Ya no sé O sea Eso es algo Que me gustaría Recalcar bastante Ahorita Como que Se digitalicen Los que están Emprendiendo ahorita Que se digitalicen Güey te has vendido Por Facebook Todo lo que has vendido Realmente ha sido Por redes sociales Todo ha sido Pónle que el 95% Sí bueno He hecho venta De mano a mano Pero por otra circunstancia Este Pero predominan Las redes sociales Ah sí 90% Sí Ahorita Facebook Y Instagram Son los reyes De la publicidad Igual y luego sale otro Tendremos que estar pendientes Pero ahorita les queda rato O sea Espero que no sea TikTok Porque me da web No creo que va a morir Güey Porque si lo Si lo banean En Estados Unidos Vale madres Porque era de los chinos Y que aparte creo que violaba O sea ¿Políticas? Igual y O sea No creo en todo lo que digo Porque igual y no es verdad Lo que va a decir Pero según yo Violaba así como Derechos de autor Y así Como que viene de algún lugar No estoy seguro Por eso No quiero decir que es verdad Este Como le metes un chingo De que canciones Y cosas así Que digo En Instagram También lo puedes hacer Pero no sé si sea Debe estar más regulado Sí No sé Igual estoy hablando Sin saber O sea Lo que es de ley Es que si Algo se banea En Estados Unidos Ya vale madres Sí O sea Ya ni para qué Aumentar seguidores O hacer la lucha Por aumentar En TikTok Si vale madres En Estados Unidos Ya valió madres Mau quería que Habíamos un TikTok Sí Antes de eso No se te hizo perro Ni se hará No te creas Si lo quieres Se hará Pues ya saben morros Vendan Por redes sociales Porque la neta Está chido Y hablas con mucha gente Y si le sabes A la publicidad Que neta no tiene Nada difícil Obviamente Te puedes meter A cosas más técnicas Sí Pero no es tan complicado O sea En su forma básica No es nada complicado Y realmente Sí funciona bastante bien Bastante Para todos los que estén Emprendiendo Métanle a A saber de redes sociales Cualquier tipo de proyecto O sea Nosotros lo hemos usado Bueno tú lo has usado Para tus negocios Yo lo he usado Para los míos Lo hemos usado En conjunto Para la banda Para Waken Este Hemos hecho varias cosas En redes sociales Para Waken O sea Tanto Pues Todo lo que subimos De post Y aparte Publicaciones A las que le hemos Metido dinero Que ha funcionado Que han funcionado Y nos han traído O sea Resultados buenos Yo diría que Nuestra clave en Facebook Han sido las relaciones Sí Relaciones comerciales Por redes sociales Sí Pero todo a fin de cuentas Es por redes sociales O sea Eso Es un hecho Que somos tú y yo Güey Los que Los que se dedican A esa parte ¿Y qué pedo? ¿Y qué pedo? Para los que quieran Saber nuestros roles En Waken Pues Frank y yo Nos encargamos Mucho de las relaciones Comerciales Relaciones públicas Se podría decir Mao RPS Mao de imagen Sí Mao es más Ajá De imagen Sí Y ahorita está aprendiendo A editar videos Y audio Entonces Vamos a empezar A grabar Nuestras propias Canciones Entonces Este Se va a poner bueno Ahí viene el acústico Que vamos a grabar Con ese modelo Para quienes no lo sepan aún Que ya lo anunciamos En el Moshfest Pero Lo vamos a anunciar aquí Hoy otra vez Tenemos planeado Hacer un disco acústico Con un handpan ¿De unas 6 rolas? 6, 7 Sí Con el handpan Ya lo han visto Ya lo escucharon Y si no lo han visto Pueden entrar a YouTube Y buscar Awaken Serenity Yo creo que va a ser De los primeros videos Es un video que dice Snakes Hidden in the Ice Que es una de nuestras canciones Este Y dice Creo que Alternative Handpan Que es nuestra participación En el Moshfest Ajá Es nuestra participación En el Moshfest Pero ese es En específico La canción acústica Que tocamos ese día Con el handpan Que si no saben qué es Ya les dije Que realmente Estamos como inventando Un género ¿No? O sea Porque si te pones a ver Es acústico Pero con influencias Muy Europeas Como tipo Opeth Y cosas así Como depresivo Sí, es también depresiva Las rolas Casi todas las La música Sí está así como Ajá Pero Me encanta Sí Necesitamos hacerle más feliz El handpan es muy feliz Para la mano más alegre Sí, el handpan es feliz Ajá Es tan feliz Que no se equivoca Pero nuestras rolas acústicas Realmente O sea Si son como No son como tristes Son como Melancólicas Sí, melancólicas O sea Si tiende a la tristeza No es como que sean felices Pero no es como que A la depresión Ajá No se ven a matar Si la escuchan Pero próximamente Un disco De unas 6 rolas Sí, de unas 6-7 rolas 6-7 rolas acústicas De Acoustic Serenity Para los que no les gusta el metal Y no quieren escuchar Awakened Van a escuchar ese tema Es para todos Digerido Sí Eso va a ser para todos Literal Sí Hay que hablar de Awakened ¿Cuál es tu canción favorita? Oh Porque Mi canción favorita Ahorita Yo creo que es Peaceful Among Violets Está muy buena La escucho Y hasta me da como Como nostalgia Pero que la última parte O todo Toda la rola Pero cuando entra La segunda parte La segunda parte Esa parte acústica Está Verigísima ¿Por qué? Sí Está chida Está verigísima ¿La tuya? Calma O ya no es calma No sé Fue un faithful No, ya no Era un faithful Ya no Fue calma Mira Peaceful Among Violets La mitad O sea La parte acústica Creo que es de lo mejor Que hemos compuesto O sea Está muy Muy buena Para quien no sepa De qué estamos hablando Estamos hablando De nuestras canciones De Awakened Y para los que no sepan También tenemos Un chingo de canciones Aparte de las que ya están grabadas Aparte de las que pueden Escuchar En cualquier plataforma Solo O sea Ya las podríamos grabar Pero pues Fatal Baro Poco a poco Ahí vamos Ahí vamos Sí Pero va bien Pero sí Creo que de peaceful También podría ser ¿Peaceful? Oh Es que está También Ambience Me gusta Oh Ambience of the Tree Está chida Esa canción Es así como Pasa de una cosa A otra Es un trip Es un trip Es un chingo De cosas Es uno de nuestros Viajes espirituales Al Nirvana Y al Valhalla Empieza bien Trancas Y acaba En el cagadero Extremo Empieza siendo Como Pinche Punk rock Y termina Haciendo Deathcore O algo así Empieza como Trova Ah sí Empieza como Trova De hecho Podría decirse Trova Y luego pasa Como a Trash Y luego Como a Metalcore Ajá El verso Y luego al coro Punk Que está Como punk rock Y luego metalcore Otra vez Y trash Y así Y al final Melodic Death Doom ¿Qué? Todo lo último Lo último Es como Doom El breakdown Bueno Siga hablando O sea Al final Es como Doom Porque va Muy lento Doom Melodico Yo siento Que es como Deathcore Es que El breakdown Es lo último Último Ajá Pero cuando se pone Más lento Ah bueno Yo diría Que como Que el breakdown Cuando está rápido Es deathcore Y cuando se pone Lento Es por Doom No El Tanca 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 Por eso Sí Sí No Es que Yo estoy Cantando Yo siento Que es como Deathcore Sí Siento Que suena Suicide Silence O algo así Pero No sé Está chido También es de mis favoritas Estamos haciendo unas nuevas Para un segundo disco No Las ideas No dejan de salir O sea De verdad En mi celular Tengo como Así ideas Yo creo que sí Como unas 80 Uff 80 ideas Y más otras Que debe tener Martín Sí Ponle que hay 100 100 ideas Martín Martín True Black Metal Para quien no lo sepa Nunca me voy a cansar de decirlo Martín es el más true de todos ¿Te acuerdas del video? Hay un video En vivo de calma Si puedes edita el video Y pon ese Creo que lo tiene Nana Sí Sí Güey Si me lo pasa Uff Lo pongo Lo pones El momento más true de Martín Lo pondría aquí Y con ustedes Es el momento más true de Martín Ajá Es Martín Entrando a la parte de black metal De calma Nuestra canción En vivo Tocándote el Maybach Está acabando el coro Que está así como Medio Pues está Está tranquilo también Y luego entra el black metal Y aparte ahí como que se apaga Si hacemos una pausa Ajá Solo estoy yo tocando Sí Y se apaga la luz Se prende y enfoca Martín Y Martín cuando se prende Y está ya tocando el black Tiene la cara así que Pero cabrón Sí güey Como si Si puedes ponlo Edítalo Como si Bark Birkernes Hubiera llegado Y hubiera dicho Lo pose Sí Lo pose La primera vez que vi ese video Me cambié de risa Las tocadas en vivo Han sido también un trip Sí Todas En San Luis En Querétaro Aquí En León Puta La vez que se me rompió la cuerda En pleno calma Ajá Y ahí venía el solo No madre mía ¿Eso fue en el rolling? Sí Qué cagado No, espera Sí, sí, sí Sí, sí, sí Cuando tocamos con Legacy Sí güey La neta Siempre hay estrés El día de la tocada Pero Siempre acabamos teniendo buenas Sí Experiencias Una que otra Así como Ah, pero pues Son cosas que pasan Hubo una Una para mí Que sí fue súper frustrante En el Maybach Que mi guitarra sonó Coolerísimo Toda la tocada Coolerísimo Esa creo que fue la única vez Una de las peores Yo De las O sea De las que más me han mal tripeado En San Luis O sea La tocada estuvo bastante bien Y estuvo súper chido Ir a San Luis Y la experiencia de San Luis Estuvo padre Pero hacía un frío Que yo no me esperaba Que fuera a ser Sí Y como que O sea Como que no estaba tan chido O sea Como que el frío Me estaba afectando un poco Antes o después De la tocada Antes y durante Y al final O sea Las primeras tres canciones Que tocamos Salían bien Y me acuerdo que nos pidieron otra Y tocamos Take Down The Empire Pero como no O sea Sentí como que por el frío No estaba suficientemente Caliente No era mal pensar Este Y siento que no la pude cantar tan bien Y siento que eso fue un factor Y eso como que me dio Como Me dio Mal tripe Pero fuera de eso Pero no afectó a la decisión Porque eso estaba arreglado Desde el inicio O sea Cuatro bandas Quedamos en cuarto Y todos diciéndonos No mames Me tocaron maldísima Ustedes tuvieron Haber ganado Y así Pues sí No sé Esos trips de los concursos La verdad Es que Todos Yo los siento así como Prefiero no Participar ya en esas Sí Yo también O sea Yo en lo personal Sí lo sentí muy A lo mejor la palabra No se ha arreglado Poco formal Sí Poco formal Nada profesional Jamás O sea Por ejemplo En ese último En San Luis Jamás nos dijeron Quienes eran los jueces Este De hecho Ni sabíamos Quienes eran los jueces Nunca O sea Supimos hasta el final Quienes eran los jueces Este Y así ¿No? Y en Pues en todos Hemos tenido broncas Fíjate que el de Querétaro Yo creo que fue el más formal Sí Ese es todo formal Y ahí sí nosotros Cometimos Claro Pues dábamos Noobs Noobs Y si eres fan apegado Pues la perdonas Es como Lo importante es seguir O sea Que aunque te equivoques Seguir Que no se note Y es algo que me ha dicho Mucho a Lee Por ejemplo Que él cuando empezaba a tocar También se estresaba un buen Y a medida que Que creció Ya lo tomaba más relajado O sea Ya te equivocas No hay tanto Sí El chiste es que puedas seguir Sin Así como Hay que parar O sea Tener esa habilidad Para Ok La cagué Bueno Sigue No pasa nada O sea Claro Y eso nos ha pasado Muchas veces También O sea Quien sea que tenga Una banda O sea De shows en vivo Incluso No tiene que ser Necesariamente música Pues te equivocas Sí Siempre pasa El chiste es que No parezca que te equivocaste Porque Estás fluyendo Con O sea Con tu presentación O aunque Yo me ha tocado Ver así Que incluso Se equivoca Se nota que se equivocaron Y hasta como que se ríen Y así como Sí O se echan Mierda de que se equivocaron Ajá Eso también está chido Eso hasta suma Eso te hace humano Ajá Y como que a la gente Le gusta La gente le gusta Es como Ah eso es También se equivoca Es que Claro Es que la gente Muchas veces ve Digo Nosotros no somos famosos Este Ni nada por el estilo Pero si O sea Con bandas más grandes O artistas O cosas así O sea La gente los idealiza Camión Y los Tiene así como Dioses Ajá Eso es El 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 Arquetipo del héroe Por así decirlo Y es El héroe es a quien la gente Sigue O sea Te hacen ver de una forma Así como muy estética Para que la gente Te siga bien Y más aparte Pues Llámalo El lenguaje corporal Que tenga la persona O el talento Que tenga la persona Porque No sé Es un artista Un cantante Una banda El marketing que trae atrás Es como Su imagen Estos vatos Un saludo a Semikan Semikan Tocamos con ellos una vez Estos güeyes Yo creo que son la banda Ahorita Como top De México De México De metal Sí Y tienen un show Impresionante Estos güeyes tienen La música Y el show O sea Tienen como Esos dos factores El cabrón Que sacrifican A mitad del show Y luego llega ¿Cómo se llama El dios de la muerte? Mixtanticutli No Mixtanticutli Mixtlanticutli Ajá Creo que Creo que sí Que llega ese güey Y lo revive Vámonos Pinche Y el güey Y también sale El shamanek Un saludo a ese güey también Escupiendo el fuego Del cráneo Y así La neta O sea De shows de metal En los que he estado He ido a ver Muchísimas bandas He ido A festival Pero shows Como tal Esos güeyes Bien chingón Yo ahorita quiero Felicitar A Ethereum Porque ahorita Esos cabrones Saludos a esos güeyes Son mi banda favorita Esos güeyes son mi banda Favorita de México O sea De lo que es metal Esos güeyes Son unos ripados Esos güeyes Sí Estoy preparando un cover Me lo doy Un tributo Saludos al Sam Y al José Súper buen Esos güeyes Sí Son buen tributo Esos Y hablando De gente importante En el metal Mexicano Y que nos ha apoyado Bastante Sí El Israel Que tiene su podcast Contusión craneal Que está hinchido De hecho De hecho Hemos sonado No creo que si fue En el primero En el segundo Sí Nos ha puesto Este Del que ya tiene en YouTube Porque antes no estaba en YouTube Y también sonamos Cuando todavía no está en YouTube Con él Y la neta Es que Si están buscando Bandas nuevas Y aparte De bandas Mexicanas Y aparte De Latinoamérica Este El programa de Israel Está chingón Contusión craneal Ajá Contusión craneal Y con Israel Rebaz Y El buen Cobarro Nuestro tío Cobarro A.K.A. Metal Mims A.K.A. Edgar Gracias porque Nos ha apoyado Cabrón Él es súper parte De Awaken también Porque también nos ha dado Un chingo de apoyo Gracias cabrón Se puede decir Que él fue Tú fuiste Nuestro primer contacto Que nos apoyó Sí El buen tío Cobarro Sí Nos ha conseguido Cosas chidas Contactos Chidos Este Pues sí Él ha sido Como un buen pilar En la banda Sí Un saludo Bandas con las que Hemos convivido En nuestra trayectoria Ajá Pues otra banda Es Lack of Remorse Esos güeyes también Hemos tocado con ellos En el Rolling House A ver si se acuerdan De nosotros Sí Un saludo Un saludo Yo creo que sí se acuerdan De nosotros Es que esa vez Abrimos el El toquín En el Rolling House Sí Y no había nadie güey Y Más que ellos Solo estaban ellos Pero había un buen pedo Porque se puso la playera Que le di Ah sí, es cierto Igual si se acuerdan Porque tiene una playera Güey Este ¿Qué otra banda? Simbiotic Simbiotic Con Simbiotic Hemos tocado como dos Tres veces Sí Se rifan bien cabrón Sí Saludos a Poya All Misery All Misery Atascadísimo Aztlán Pues en San Luis Aztlán Esos güeyes de Aztlán Mis respetos Por esos vajos También son unos rifados Tocachinguén Sí Y nos vimos a los tacos Después de la tocada Nos vimos a los tacos Nos enseñaron Unos tacos bien buenos Ligeramente ebrio Después de esa tocada Porque estaba enojado Porque perdimos Nomás porque sí Güey Pero esos tacos Me cayeron a toda madre Nomás que Luego O sea Como fue pura chela Lo del lugar Donde tocamos Sí Luego cuando veníamos En el coche Que ni conocíamos a San Luis En la madrugada Nos tuvimos que parar Venía en el coche Así que Estoy muriendo Por ir al baño Güey Nos tuvimos que parar No quiero mencionar más No quiero hablar más Del tema Nomás nos tuvimos que parar Es lo único que voy a decir ¿Qué otra banda? No sé ¿Quién más? Hemos tocado con Legacy También Legacy No sé si Legacy Existe todavía Creo que Lo tienes que escuchar De ellos Tengo entendido Que se habían separado Yo tenía entendido Que salieron dos integrantes Y luego entraron otros Pero ya no supe Qué pasó Con Fractal 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 Dimension Saludo a Eddie Warboy Ese güey Ese güey es el influencer De México Como de metal Sí, de metal Transmite festivales Y así Está chido Saludos A ese vato ¿Quién más? Milicia Milicia Saludos a Milicia El bajista es una beca Todos son muy buenos Pero me acuerdo Que estábamos tocando Con ellos una vez Y sí El bajista Se rifa chingón Sí, el bajista Me acuerdo que siempre O sea Hacía como que iban A tocar una de Tully Y me acuerdo Es como Ya tócanla Espero que sí La toquen algún día Porque Tully está chido Tully está Delicia Sí Me gusta mucho Su estilo heavy Y con ellos Empezamos los primeros toquines Qué cagado Sí Nuestro primer concierto En Top Music Luego en el Red Mosquito Ajá Con el Agustín Un saludo a ese bro también Un saludo a Agustín No sé si de seguro Iba a ver esto Pero sí, sí Te mandamos a saludar Se lo pasamos Agustín es Nuestro Ingeniero en audio Podría decirse Sí Nos ha apoyado Es el que nos ha apoyado En ese rollo En los conciertos Muchísimo En el Metropolitano Nos ayudó Esa vez del Metropolitano Estuvo chido Sí Y el paisaje Estuvo super padre Estuvo perrón Pues no me ves Ahí está Ahí grabamos el video De la niña Creo que tenía Como 5 años La niña Y así de que Mateando en pleno Aphelion En el Black De Aphelion Sí Pues Un saludo A todas esas bandas Que mencionamos Con las que hemos tenido Buena relación Ah Con casi todos Las que mencionamos Hemos tenido Bastante buen Acercamiento Y contacto Como que La relación Ha sido muy Natural Y es algo Que en el metal Se da mucho O sea Cuando salen En un evento Y platicas O sea Cuanto con Muchos de los que hemos mencionado Algunos de Simbiotic Como Polla El buen Polla Ese güey es de los mejores batacos Que viste Está cabrón Muy rápido Está cabrón Sí Y ya Pasando a otro tema Pasando a otro tema Entonces podemos hablar De que eres Biotecnólogo Pero tu carrera No es esa O sea Tu carrera De estudio fue esa Ajá Pero tu carrera De negocio Es otra Sí Yo estudié Biotecnología En el Politécnico Muchos no lo saben O sea Muchos me han dicho Que creen que Soy guitarrista O músico Realmente es que Soy egresado De Politécnico Ah de hecho Te puedo interrumpir Dos segundos O sea O sea Algo de lo que Queríamos platicar En este episodio Es justamente esto De que Nosotros tenemos Awakened Sanity Y No somos famosos Pero yo diría Que somos algo conocidos Ya A nivel nacional Y algo de lo que queríamos Ajá A nivel nacional un poco Y algo Pues fuera de Este Y queremos platicar De que Pues Awakened No es Para nada Lo único que nos dedicamos Tenemos Varias cosas Fuera de Awakened Cada quien Cada quien tiene Esos proyectos Trabajos Sí No es como que La banda sea nuestra vida Es parte de Es parte de Es uno de nuestros proyectos Es nuestro proyecto En conjunto Y ahí va Sí Yo por ejemplo Aunque estudié Biotecnología Me dedico Y ejercí un rato Obviamente En la industria de calzado Pero ahorita Me dedico a los Bines Raíces Y es algo que Fue algo en lo que Incurrí Porque Pues Este de paciencia Pero se puede ganar bien Y yo lo que quiero Es tener esa libertad De tiempo No estar tanto Con un horario fijo Para poder dedicarme A la música Y siempre estar Practicando Y creciendo Como músico Claro Y sabes O sea yo siento Que tú Entraste como En una etapa Mental Como de O sea de negocios Porque Antes de esa etapa O sea yo viéndote Pues conociéndote Hace mucho tiempo Como que siento Que tu etapa Antes que esta De los negocios Era muy científica Totalmente Y estabas muy metido Por eso estudiaste Lo que estudiaste Este Pero así pasa Güey Y como que En la primera mitad De los 20 Como que cuando estás Terminando eso Daste cuenta Entre los 23 24 Como que De repente Puedes tener un cambio De Pues no sé Como de Psicología O de O sea como Esa mentalidad De Antes era muy científica Y ahora es muy de ventas O es muy de Surge un interés Amago Sí Y Pues le das más importancia Una cosa que la otra Sí Van como Son como etapas Y lo bueno también Es intentar O sea si quieres hacer Algo Un proyecto Que lo intentes O sea no esperarte A Ah sí El próximo año Que esté mejor la cosa O sea yo creo que Siempre es bueno Intentarlo Aunque fracases Que eso es otro tema El fracaso Siempre vas a fracasar Sobre todo al principio Y es normal Y es parte de Es para aprender Sí Porque si no haces nada Te quedas ahí O sea no avanzas Porque fracasar es avanzar Es este Es ya lo intentaste No funcionó Aprendiste Y a la siguiente vez Que lo intentes Lo vas a hacer mejor Claro Si no lo intentas Te quedas ahí Simplemente no pasa nada Es que la siguiente vez Dices Ah Mi error fue aquí Ah mi error fue acá Ah mi error fue acá O y luego Ah ahora mi error es aquí O sea Y te vas dando cuenta Y vas O sea Dejando de cometer errores Dejando de cometer errores Hasta que tienes como ya Una forma más o menos De De Como desarrollar la habilidad Y como hacer las cosas Sí Te puedo dar un dato Bien curioso wey Sí claro Sabías que el fracaso Sabías que el fracaso En países nórdicos O Europa Es bien visto O sea Aquí en Latinoamérica Tú hablas No te sale algo Y como que la gente Le da pena decirlo Es como Mejor no lo digo Porque soy un fracasado Y allá no Allá es más bien De que lo presumen Es como Sin té no me salió Pero pues Aprendí Y es algo muy De la cultura latina O sea Tenemos bien enraizado Eso de Este Tienes que ganar O tienes que tener éxito Éxito Wey Es que claro que está súper bien Decir cuando Cometes un error también Porque aparte Si se lo dices a la gente correcta ¿Quién quita y sale Y alguien que te dice Ah wey Es que tu error es este Porque esto Porque esa persona Tiene más experiencia que tú Y te puede dar información Que es algo de lo que Hemos estado hablando también Sí Y ahí entran los mentores Exacto Puedes encontrar a alguien Que ya va más adelantado Que tú Dicen que lo ideal Es que 10 años Encuentras a alguien Que vaya 10 años Más adelantado que tú En lo que estás haciendo 10 mínimo Yo creo Sí 10 mínimo Y no manches Te va a ahorrar Un buen de errores O sea Te va Él ya pasó por el camino Que tú quieres Sí Entonces te va a ahorrar Muchísimo Oh Eso está chido Y sí wey Eso O sea Es un rollo Súper denso Yo iba a conseguir Un mentor en bienes raíces Y se murió No A los 3 meses Que lo conocí De cáncer Me acuerdo que hasta Le dame sangre y todo Pero pues no Ya estaba muy bueno Y él iba a ser mi maestro Y de ahí no he encontrado Alguien más que me enseñe He encontrado compañeros O sea como que Me pasan tips y así Pero como tal Un maestro no Hubiera sido mi abuelo Porque él era Empresario Él inició Kenworth Aquí en el León Él trajo la distribución De los camiones Este era súper emprendedor Y una verga Para los negros Pocas palabras Y se murió Súper joven Oh que no hay De hecho Incluso O sea Este es un dato muy Como personal De mi familia Él llegó a ser Más un grado 33 Hasta tenemos El diploma De hecho Es tan mala suerte Que yo Que se murió Y ya no me pudo El coachar Porque él le hubiera sido Mi maestro Que yo creo que es por algo O sea Como que tengo que Encontrar mi propio camino O sea yo lo veo así Es como mi propósito Mi objetivo Es que Encontrar mi propio camino Y Sí Aprender Claro Claro Sí güey O sea a veces Está mal Perder a alguien Que te puede ofrecer Un buen Pero pues a veces Así pasa Y tienes que adaptarte a eso Sí Seguir adelante Sí Y bueno Para terminar El episodio de hoy Estuvo bastante interesante Carlos Me propuso algo Bueno básicamente Carlos me decía Es una pregunta Y los dos La vamos a contestar ¿Qué? Si te murieras hoy ¿Qué sería Como un mensaje Que le dejarías A la humanidad Considerando que me va a ver La humanidad entera Sí Porque pues si me va a ver A un güey Pues la neta le diría Bueno bye Ya no Vamos a asumir Que lo va a ver Un chingo de gente Toda la humanidad Ok Toda la humanidad Sí Ok Yo empezaría Primero Con que Dejemos Las ridiculeces De Digo claro Que eso es súper utópico ¿No? Pero De Creer que El humano Es enemigo Del mismo humano Y tener como Tantas facciones De enemistad Entre nosotros Que somos exactamente Lo mismo Cuando No estoy diciendo Que haya aliens O así ¿No? Este Y es más Olvídense de los aliens O sea No es como que Fuera llegar otra raza Invadirnos Y nosotros Pues no pudiéramos hacer nada O sea Si nos pega un asteroide Este Y O sea La tierra colapsa O si Nos pega un asteroide Que igual no es tan grande Pero entramos en una Este No sé Era de hielo O así O sea De nada nos sirve Tener una amistad Entre Entre nosotros Este La segunda parte Del mensaje sería Que La tierra No nos necesita A nosotros Como nosotros La necesitamos a ella O sea Si nosotros nos morimos La tierra Se va a regenerar Completamente Pero Si no nos morimos Nosotros Puede que la tierra Llega a un punto En el cual no se regenere Y nosotros Pues nos quedaremos Pues sin Hogar Este Pero pues si O sea Respetar Pues los bosques Respetar La fauna Respetar La flora Y O sea En tercero y último Pues Intentar ser Más consciente Cada día Y Se puede ser Más consciente Cada día Leyendo un libro O ni siquiera un libro Leyendo un artículo No sé De las páginas que quieras Tres páginas Escuchando un podcast Escuchando un podcast Este Leyendo a una revista No sé De negocios De ciencia Lo que quieras O No tiene que ser Nada de eso Tiene que ser De información Que cada quien Este Quiera implementar En su vida Y Internet Tiene todo lo que necesitas Nomás Fíjense en las fuentes Claro Eso sería Lo único Eso sería Hay un mensaje En tres partes Ok Está chido Que se me ocurre Puedo hablar Escuchen Awaken También Si me muero Escuchen Awaken Por tu mensaje Ya voy a cumplir Veintisiete años Espero que no pase nada Yo estoy en eso No pasa nada Está bueno ¿Tú? ¿Cuál es tu mensaje? Uff Sería un chingo La verdad Pero así algo Muy concreto Y que es como La brújula Que yo he seguido En estos años De crecimiento Es Todos los días Haz algo Que te incomoda Un poco Un poco Este No te digo así De que algo que duela Algo Simplemente es algo Que te saque De tu zona de confort Porque Si te incomodas Vas a crecer Solo así Y yo creo que En el crecimiento Hay mucha Hay felicidad O sea Si creces Hay satisfacción Personal Cuando creces Cuando puedes hacer Algo que antes No podías O cuando sabes Algo que antes No sabías Y mucho de eso Es intentar cosas Que te incomodan Y siempre estar Siempre estar sediento De información O sea Realmente No importa Donde estés ahorita No has alcanzado Tu potencial Al 100% Entonces siempre Puedes estar creciendo Hasta donde Tú lo defines Pero Ese sería mi mensaje Como siempre Que está en crecimiento De las personas Y estar haciendo Cosas que Les incomodo Eso Eso Amen For that Si Hagan cosas Que les caigan Amigos Gracias por la invitación Igual Igual les dejamos Una prueba Del handpan Por ahí Igual Lo puedo subir A los clips Subimos un clip Con el handpan En el canal Métale voz Sería chido Va Vamos Vamos a subir Algo por ahí Espero les haya gustado Este tiempo Que estuvimos discutiendo Aquí Frank y yo Peace ¿Ya tienes pensado Quien va a sacar Quien va a sacar Quien va a sacar